Un día como hoy 19 de abril Un 19 de abril de 1987 se celebra el día mundial de los Simpsons La mítica familia de la Fox que ha aparcado generaciones con su humor y su parodia de la vida de los Estados Unidos Donde cumplen 35 años en la pantalla El 19 de abril de 1987 estos personajes amarillos tuvieron su primera aparición televisiva en el programa The Tracy Woman Show Ya que por aquel entonces los Simpsons no tenían una serie propia Un 19 de abril de 1979 se emitió el primer episodio de la serie de Amazing Spider-Man Fue una serie de televisión basada en el superhéroe de Marvel Comics lanzada en VHS con todos los episodios de la serie Se trató de lanzar una secuela de la serie, la idea principal era juntar al elenco de Amazing Spider-Man y The Incredible Hulk La idea fue abandonada cuando Bill Bixie y Bruce Banner murió de cáncer en 1993 La segunda idea era crear una nueva serie de Spider-Man pero fue cancelada por problemas entre el director Un 19 de abril de 2002 estrenó la película de Scorpion King Es una película con Dwayne Johnson de rock en su primer papel como protagonista y que debutó en The Mummy Returns 2001 Un 19 de abril de 1930 nació en California USA Dick Sargent Fue un actor recordado por su papel como el segundo Darren Stevens en la serie de televisión Bewitched Cuando Dick York se vio obligado a abandonar la serie Bewitched en 1969 debido a problemas de salud Sargent tomó su papel Sargent murió de cáncer de próstata el 8 de julio de 1994 a la edad de 64 años Un 19 de abril de 1986 nace en Reino Unido Tim Curry Es un actor, cantante y actor de voz conocido por su trabajo como la amplia gama de producciones Curry saltó a la fama con su interpretación del Dr. Frankenfurt en la película The Rocky Horror Picture Show 1975 Uno de sus papeles televisivos más conocidos y en realidad uno de los más conocidos en toda su carrera Él es el de Pennywise, el payaso en la miniserie de Horror It de 1990 Un 19 de abril de 1981 nace en Vancouver, Canadá Hayden Christensen Es un actor y productor de cine y televisión canadiense más conocido por interpretar el papel de Anakin Skywalker En la saga de George Lucas, Star Wars de niño Apareció en programas de televisión en Canadá donde ya se destacaba como un actor profesional Además fue nominado a los premios Globo de Oro por sus actuaciones Un 19 de abril de 1978 nace en Palo Alto, California James Franco Es un actor, guionista, pintor, productor y director que alcanzó la fama por su papel de Harry Osborn En la primera trilogía de Spider-Man A partir de entonces sus participaciones en películas han sido muy variadas Incluyendo la película de Guerra de Great Raid 2005 El drama romántico Tristan e Isolda Y la película dramática Annapolis 2006 Dirigida por Justin Lin, entre otras Si quieres saber más acerca del mundo cómic este es tu canal Te invito a que te suscribas y nos siga en nuestras redes sociales como Boldly Comic Gracias por ver este video, hasta la próxima